Los ojos de lo desconocido Quisiera pedirle su ayuda. Mi hijo y yo estamos bajo la sombra de algo desconocido. No sé qué sea o de qué se trate, o mejor dicho, de quién se trate, pues desde hace días hay algo que nos está acechando y ya logró entrar a la casa. He buscado ayuda en foros con especialistas, curas y videntes, pero no han logrado hacer nada para ayudarnos. Quizás contándoles mi historia por este medio pueda darles un contexto de la situación y alguien pueda ayudarnos. Vivimos mi hijo de ocho años y yo solos en casa. Ya tendrá un año desde que nos quedamos solos nosotros dos. A causa de la pandemia perdí a muchos amigos, conocidos y a la mujer que tanto nos amó y extraño tanto, a mi esposa. Solíamos siempre hacer todo juntos. Ella siempre fue de la idea de nunca quedarnos en casa los fines de semana, pero creo que ese fue uno de los problemas principales que tuvimos, pues todos enfermamos en una salida. Sin embargo, a mi hijo y a mí nos tocó la suerte de que fuera algo pasajero con leves molestias, pero ella enfermó gravemente y no logró salir con vida. Nuestra casa está ubicada en un fraccionamiento, donde cada casa está separada por corredores angostos, no más de dos metros de separación. Nuestra vecina de al lado resulta ser una anciana ya de bastante edad encima, a quien mi esposa en vida jamás le dio buena espina, pues esta anciana, al ver que salíamos de casa a pasear, dejaba de hacer lo que estaba haciendo para acercarse a mi hijo y sobarle la cabeza. Nada malo hasta allí, pero lo que nos incomodaba es que comenzaba a pellizcarle los cachetes provocando que llorara. Mi esposa le comenzó a poner un alto a la señora, pero nada más nos descuidábamos un poco, la anciana ya estaba al lado de mi hijo. Poco después de que enfermara a mi esposa, esta anciana visitaba la casa llevando comida para ayudarnos. Un gesto amable de su parte, pero siempre era comida rancia y con pésima apariencia. Y cuando mi esposa falleció, aquella anciana siempre se la pasaba fuera de la casa. Parecía que estuviera esperando algo o alguien. No le di importancia, quien más me necesitaba en ese momento era mi hijo. Por ello logré conseguir que mi trabajo lo desempeñara en casa de forma remota, así podría atenderlo para cualquier necesidad. Lo malo de trabajar en casa y ser padre soltero, es que no tienes un horario fijo para todo. Se volvió una monotonía trabajar hasta altas horas de la noche y despertar de madrugada para llevar a mi hijo a la escuela. Fue uno de esos días en que estaba regresando de la escuela de mi hijo para encontrarme con una ambulancia fuera de la casa de la anciana. Ella había fallecido repentinamente. Les mentiría si les dijera que no sentía alivio, pues ya no estaría vigilándonos desde fuera, pero también sentí un poco de lástima, pues hasta donde yo sabía no tenía familiares. Esa noche, mientras trabajaba, ya era bastante tarde. Si no mal recuerdo, pasaba de la una de la mañana y yo aún estaba atorado en una serie de reportes. Cuando de repente escuché un ruido en nuestro patio. Se había escuchado que algo había movido los tendederos. Me levanté de mi lugar y fui a ver rápidamente por el ventanal que tenemos hacia el patio. Encendí la luz, pero todos los tendederos estaban inmóviles. Me imaginé que quizá ya estaba cansado y que tenía que descansar, pero recordé que al día siguiente tenía que lavar y además tenía que entregar los reportes finales para que tuviera oportunidad de hacer las cosas en casa. Fue justo al sentarme cuando volví a escuchar que algo movía a los tendedores otra vez. Rápidamente me dirigí al patio y al encender la luz, pude observar que uno de los tendederos se sacudía, pero más fue mi asombro cuando pude ver una lechuza blanca parada sobre el tejabán. Esta me observaba detenidamente. Pensé que la había encandilado con la luz del patio, pero este animal batió sus alas y se fue volando por encima de la casa. Me tranquilicé un poco y regresé de nuevo dentro de la casa. Al día siguiente, mi hijo me contó bastante emocionado que había soñado con su mamá, que le daba un abrazo, un beso y le decía que ella lo protegería. Yo tenía sueños similares donde mi esposa me visitaba mientras yo estaba en cama dormido y ella se sentaba a un lado mío. Podía verla igual que la última vez que la había visto con vida, pero siempre tenía un semblante triste. Nuevamente, esa noche me encontraba trabajando tarde. Había terminado de lavar las sábanas de las camas. Me encontraba exhausto cuando volví a escuchar nuevamente un ruido en el patio. Pensé que se trataba de la lechuza que había vuelto y con una escoba en mano fui a espantarla. Pero al encender la luz no logré ver nada, pero pude escuchar ruidos detrás de las sábanas. Y cuando estuve por salir para espantar a aquella ave, la silueta de una persona encorvada apareció detrás de una de las sábanas. Me aterré, pues no me imaginaba que alguien se había logrado meter. Abrí la puerta rápidamente y quité la sábana para ver quién era, pero ya no había nadie allí. Esto al principio me desconcertó. Estaba seguro que había visto a alguien parado detrás de las sábanas. Busqué alrededor, pero no encontré nada. Supuse que ya me encontraba muy cansado y estaba viendo cosas, así que decidí irme a acostar con mi hijo. Desde que mi esposa había fallecido, eran pocas las veces que dormía en la que era nuestra cama. Prefería pasarme la noche dormido abrazando a mi hijo. Me acosté a su lado y lo abracé, y caí dormido rápidamente. Más tarde, me comencé a sentir muy incómodo. Podía sentir mucho calor. Tuve que hacer a un lado a mi hijo, pero mientras lo hacía, un extraño olor llegó a mí. Aún somnoliento abrí los ojos, y justo frente a mí pude ver que alguien nos observaba. Yo no podía moverme. Me sentía de algún modo hipnotizado. Además, no podía dejar de mirarle. Por más que intentaba sacudirme, mi cuerpo no respondía. De pronto, esa cosa se movió y se alejó dándome la espalda. Pude ver que era algo baja de estatura, y me di cuenta que se trataba de la lechuza. Y hasta que se perdió en la oscuridad, pude recobrar el movimiento. Pero a la vez, fue igual que despertar de un sueño profundo. Las cosas a mi alrededor ya podía percibirlas diferente. Es extraño explicarlo, pero parecía que había despertado de una mala pesadilla. Al levantarme, desperté a mi hijo para que se vistiera y fuéramos a la escuela. Y al llegar los dos a la sala, me desconcerté al ver que el ventanal que daba al patio estaba totalmente abierto. No recordaba con claridad si lo había cerrado o no. Pero lo que más me inquietó es que con la luz del día pude ver algunas plumas de ave tiradas en el piso. Eso se me hizo bastante extraño. Ya era viernes. Mi hijo me había pedido desde hace tiempo pasar el fin de semana con su abuela, lo que me parecía conveniente, pues así podría yo trabajar en fin de semana y atender aquello que me estaba comenzando a molestar por las noches. Justo después de haber dejado a mi hijo con mi suegra, regresé a casa con la intención de cenar algo y ponerme a trabajar. Pasaban de las dos de la mañana cuando desperté sobre mi teclado. La espalda me dolía por la posición en la que había quedado dormido. Por ello, decidí ya irme a acostar. No se encontraba mi hijo en casa, así que decidí dormirme en el sillón de la sala. Recuerdo que esa noche se podía sentir bastante frío en el ambiente. Pensé en irme al cuarto mío o al de mi hijo, pero me sentía tan cansado que no quería levantarme. Fue en ese momento que escuché unos ruidos provenientes de la cocina. Escuché que se abrían las puertitas de la alacena y que buscaban algo dentro de ella. Rápidamente me levanté y fui a ver de qué se trataba. Al acercarme a la cocina, los ruidos se volvían más inquietantes. Los platos se escuchaba que los movían entre sí. Me asomé en silencio y al ver qué era lo que generaba el ruido, mi cuerpo se quedó totalmente inmóvil. Ahí estaba una persona. Era una mujer. Vestía una falda de flores. Tenía ambas manos sobre la repisa. No pude verle la cabeza con claridad, pues parecía que estaba encorvada. No sabía si se había percatado de mi presencia. Se mantuvo en silencio varios segundos. Yo estaba asustado y agitado. Podía escuchar mi respiración tan fuerte que creo que eso delató mi presencia. Aquella mujer giró la cabeza rápidamente y pude ver sus ojos brillantes. Sin pensarlo, corrí hacia mi habitación. Pude escuchar mucho ruido detrás mío. Podía sentir que en cualquier momento desde la oscuridad aquella mujer me agarraría de la espalda. Cerré la puerta detrás de mí, puse el seguro e inmediatamente encendí la luz. Pude escuchar que detrás de la puerta alguien caminaba en los pasillos y se paraba justo frente a la puerta. Me mantuve en silencio unos segundos. Aún estaba asimilando lo que había pasado pensando que alguien se había metido a la casa. Me agaché para asomarme debajo de la puerta y pude ver los zapatos de alguien. Sea quien sea, estaba justo frente a mí. Sin decir nada y en silencio, me acerqué al teléfono de la casa que tenía en nuestra recámara. Llamaría a la policía, pero al pegarme el auricular a mi oreja, escuché unas palabras al otro lado de la línea que aún me desconcierta. Yo paso por él y colgaron. Esto me desconcertó, ya que aquella era mi voz. Me asomé por debajo de la puerta y ya no vi a nadie. Tomé el teléfono nuevamente y marqué a la policía. Sólo cuando pude ver los faros de la patrulla que se encontraba afuera de la casa, tuve el valor de salir de mi recámara. Al abrir la puerta no vi nada extraño ni nada inquietante. Rápidamente corrí hacia la entrada de la casa para abrir la puerta. Al parecer no faltaba nada. Todo lo de valor estaba en su lugar. La cocina sí presentaba desorden y lo que me desconcertó fue haber visto el teléfono de la sala fuera de su lugar. Me recomendaron cerrar todo con llave, asegurar todo lo de valor y buscar otro lugar donde pudiera descansar. Así que decidí esa noche ir a la casa de mis suegros con mi hijo. Llegué con ellos alrededor de las cinco de la mañana. Las luces de la casa de mis suegros estaban encendidas. Toqué y sorprendidos me dieron la bienvenida. Allí en la sala, sobre el regazo de mi suegra, se encontraba mi hijo dormido. Le pregunté si había sucedido algo y me dijeron que eso mismo ellos me preguntarían, pues hace unas horas yo les había marcado por teléfono y les había dicho que yo pasaría por el niño y que les había colgado. Le expliqué que no se trataba de mí, que al parecer algo o alguien se había metido a la casa. Traté de explicarles todo lo que nos había pasado las noches anteriores, pero no sé si me creyeron en ese momento. Ese fin de semana no me separé de mi hijo. A donde fuera siempre lo traía conmigo y cuando tenía que salir a algún lado y no podía llevarlo, le tenía estrictamente dicho a mis suegros que no lo dejaran ir con nadie. Una noche acababa de dormir a mi niño. Cuando llegué a la sala a descansar un poco, mi suegra se acercó conmigo muy inquieta para comentarme algo. Me dijo que, de donde ella venía, se daban mucho las historias de nahuales y que quizás aquella lechuza se trataba de uno de ellos. Pues los niños eran los más susceptibles a caer en engaños y era fácil para ellos raptarlos. Me preguntó si alguien había mostrado un interés especial por el niño en los últimos días y recordé a la anciana que había fallecido hace unos días y de la insistencia de esta señora de pellizcarle los cachetes a mi hijo. Eso fue nuestra base para comenzar a buscar ayuda. He buscado apoyo con curanderos o brujos, quienes han asistido a mi casa y la hemos recorrido toda haciendo limpias. Me comentaron que fuera lo que haya sido ya se había ido, pues ya no se sentían malas vibras en casa. Me dieron algunos líquidos para que los usara en las puertas, aplicarlos justo cuando salgamos y regresemos. Por otro lado, me habían recomendado buscar a un avidente quien me ayudaría a saber con más exactitud si había algo. Pero me comentó que la energía extraña que había en la casa ya no podía percibirla más, sin embargo, no podía asegurar que se haya ido para siempre y que ésta podía regresar. Me dio algunas recomendaciones y me dijo que no podía hacer más. Ya habíamos pasado un par de semanas en casa de mis suegros, así que decidí que era hora que regresáramos a casa. Mi suegra me aseguró que tenía la puerta abierta por si algo llegaba a suceder otra vez. Sigo sin separarme de mi hijo. Mi escritorio lo movía a su cuarto y trabajo a un lado de él. Esté jugando o haciendo la tarea, dormido o viendo la televisión, sigo a un lado de él. Sin embargo, una noche mientras dormía y yo trabajaba, pude escuchar nuevamente ruidos en la cocina como los que había escuchado antes. Sin el valor de asomarme, cerré rápidamente la puerta de la habitación de mi hijo. Encendí la luz y me quedé a un lado de él hasta que aquello que provocara los ruidos se fuera. He seguido las recomendaciones que me dieron. Nos conseguimos medallitas exorcizadas. Las fragancias que me dieron los curanderos las impregné tanto en la puerta de la casa como en las habitaciones. Considero que esto ayudó a restar aquello que se acerca a nosotros. Nos hemos tenido que salir nuevamente de aquella casa, pues aquello se acercaba cada vez más al cuarto de mi hijo. Me recomiendan vender la casa y olvidarme del problema, pero presiento que a donde vayamos aquello no seguirá. Espero alguien pueda aconsejarme para saber qué puedo hacer. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.